0-106.5 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva. Vamos con ustedes, señores. Seguimos. Buenas tardes. Sol de la tarde. Buenas tardes, doña Consuelo. Ángel. Saludo. Hermano Felipe. Adelante, Felipe. Ángel, ¿cómo me está viendo? Estaba mirando a Marino Sofete y duró como una... demostrarnos que Hipólito es un delincuente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Cómo tú estás? Tranquilo, doña. Pero es en serio. ¿Cómo es, patrón? No, patrón, que es en serio, que ustedes están, entra uno y sale el otro. Está bien, está bien, adelante. Patrón, la paliza más grande de estos dos, a quien le dé, se la vea, es a Hipólito. Hipólito, ni ningún candidato en estos momentos, Hipólito, ni ningún candidato en estos momentos, sale con Yenel Fernández. Ni a mí no me viene a que tiene el gobierno, sale con Yenel Fernández. Ok, gracias. Buenas. Buenas tardes, doña Consuelo. Saludo. Ey, hermano. Doña Consuelo, yo quiero que me permitan saludar, felicitar al pleno de la Junta Central Electoral. Ajá. Que viene haciendo un periplo en dos diferentes partidos, mostrando el voto electrónico. Ayer le tocó a otro partido revolucionario dominicano. Exacto. Que a nivel de Maldonado lo recibió. Muy bien. Era confiable y muy pertinente. Eso está muy bien, para que después no se pongan a hablar pendejas como en las últimas elecciones. Buenas tardes, estoy de acuerdo. Buenas tardes, que cuando pierden comienzan a decir que no servían los escáneres, que la porquería, que el fraude, que la que se yo cuándo. Buenas tardes, tranquila, tranquila. Buenas tardes. Tranquila. Óigame, a mí la dupla que me gusta es la siguiente. Ajá. Margarita, André Navarro. Margarita. Me encanta esto. Margarita y André Navarro. André Navarro. Ahí está un lado de Leonel y el otro lado de Danilo. Ajá. Y entonces, Margarita, es el plan D, no el plan B de Budo, el plan D de Danilo. Buenas tardes, doña Consuelo. Es el plan D de Danilo, Margarita. Bueno, en el equipo que ella cabe es en el de Danilo, porque en el de Leonel... No, ella no cabe en el de Danilo, ¿no? No, 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 te equivocaste, patrón. En el de Leonel es que no cabe. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, doña Consuelo. Que si ese es el plan D de Danilo. Y la verdad, doña Consuelo. Dime. Patrón, usted es que es un hombre muy ducho en política, igual que usted no dice Consuelo. Pero yo creo, patrón, no usted, doña Consuelo, porque no fue usted quien lo dijo, fue el patrón. Dije usted, diga. Patrón, yo creo que usted se equivocó largo a largo, yo creo. Y nosotros le vamos a coger el reto a Hipólito Mejía. Se lo vamos a coger nosotros, doña Nelita, que usted dijo que va más fácil con el de Leonel. No, dije yo, no. No, dije yo, no. Dijo él. Hipólito Mejía hizo el gobierno más corrupto. No te desniegues, que tú dijiste que sí. Sí, patrón. Está bien, está bien, está bien. No, es que tenemos para coger a Hipólito por Baisa, como dicen por el chivado de Consuelo. Yo solo he dicho que yo corroboro. Está bueno esto. Perfecto. La entrevista a Hipólito. Dice Hipólito, que le va mejor con Leonel. Que le va mejor con Leonel. Que le va mejor con Leonel. Patrón, bendiciones para ustedes. Gracias, gracias. Adelante de la bola de Sánchez Osama. Pero nosotros vamos con suelo de robo. Sí. Con Hipólito Mejía. Ajá. Porque usted sabe que cuando Hipólito le desee la casa de los chivados. ¿Quiénes somos nosotros, los Leonelistas? No lo apuestes. ¿Cómo dice usted? ¿Eh? Sí. Dígame. Los Leonelistas van, ustedes van de robo con Hipólito. Con Hipólito vamos nosotros de robo. Ve acá, ¿y qué te parece Margarita? No lo apuestes. Espérate, déjame ver. Y Margarita, doña Margarita, tiene buenos votos. Bueno, Margarita. Y ella dijo, es el tiempo de las mujeres. Margarita, esos son adeptos para la candidatura del presidente Fernández. Ahora en el año 2020. No, no, ella está hablando de su candidatura. No, ella está diciendo que no va Danilo ni Leonel. Exacto, que no va ni Danilo ni Leonel. Que va ella. ¿Quieren meter a doña Margarita ahora que se den la Margarita? Pero quieren meter, no, ella lo dijo. ¿Ustedes lo quieren ignorar? Ella fue a Nueva York a eso. Este país está preparado para las mujeres y eso es verdad. ¿Cómo? Pero nosotros llegamos al presidente Fernández ahora en el 2020. Pero está bien, pero ¿qué te parece lo de doña Margarita? Que ella dijo, es el tiempo de las mujeres. Hay que cambiar el liderazgo, ella lo dijo. Pero eso siempre ha sido verdad. Pero oye, oye, doña Consuelo. Ajá. El tiempo es... Siempre ha sido verdad, ¿no? Hermano, hermano, y ella le dio un boche adicional a Leonel. Que le dijo, y si es verdad que es una fábrica de presidente. Así. Ustedes quieren entrar a Margarita y a Lomero. Eso no, eso no va a decir nada. Está bien, está bien, gracias. Es que ustedes quieren negar la realidad. Ella lo dijo, no somos nosotros. Y tiene su liderazgo, ¿verdad? Elizabeth, como dice Elizabeth, tiene su liderazgo. Dime, mi amor. La guerra se repite otra vez el 16. Danilo y Abinader. Leonel no va a paparte, escríbalo ahí. Hoy estamos a 14. Danilo y Luis. Danilo y Luis, sí. Danilo, ¿y Danilo va a modificar la constitución y todo? Usted verá, usted lo verá, porque Leonel no va a paparte. Leonel no va a paparte. El hombre que llama ahí, el hombre ahí. Es que va a dar Danilo. Bueno, Danilo tendría que modificar la constitución. Doña Consuelo, se va a hacer lo que haya que hacer. Usted lo verá. Bueno, está bien. Que haga lo que haya que hacer. Vamos con esta desde fuera adelante. Consuelo. Sí. ¿Usted se acuerda? Usted es periodista. Usted tiene que acordarse de esto. De una encuesta. Háblame duro, háblame más duro. Papá, júyale. No está. Dime, dime. ¿La encuesta? Del diablo. ¿Quién ganaba si el diablo, Hipólito? Ganó el diablo. Y lo mandaron a trancar al tipo que hizo la encuesta. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Y qué fue? Compañero, compañero, ¿a qué viene ese tema? Porque no aplica. Yo no me acuerdo. Sí, algo del diablo, qué sé yo. Al diablo que gane, qué sé yo. Pero ahora entre Hipólito y Lionel. Ajá, vamos a lo concreto. Lo mandaron a trancar, p***o. Sí, pero estamos hablando de Hipólito y Lionel ahora, dime. Hipólito y Lionel. Hipólito y Lionel, bueno. ¿Quién te gusta, pero di quién te gusta? Deja el diablo fuera. Tú lo que estás gagueando, tú lo que estás, tú no sabes. Tú lo que estás gagueando, es más, vos estás con Margarita. Tú estás con el diablo, ¿eh? Es con el diablo, no, él está con Margarita, entonces. Vámonos.